Colombia, plurietnica, multicultural, un país que se define en la diversidad de sus regiones y su gente. Hoy construimos juntos un Plan Nacional de Desarrollo en Educación que responda a las necesidades de todos. La educación le abre definitivamente un camino diferente a la prosperidad de nuestra región. El Ministerio de Educación ha recorrido las regiones, reconociendo el territorio, escuchando la voz de quienes construimos país, los colombianos. Yo sueño con una educación igual para todos sin importancia de clase social, sin discriminación racial, para que por medio de esa educación seamos personas de bien, donde lo primordial sea la educación. Hemos llegado a más de 2.500 colombianos desde Riohacha hasta Leticia, pasando por Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Mocoa, Neiva, Villavicencio, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Medellín y Bogotá. Darle voz a la región, fortalecer las relaciones con la región, el poder generar esos vínculos necesarios que nos conecten cada vez más. Las regiones van a tener voz y van a tener la oportunidad de plantear sus propuestas diferenciadoras para la construcción de un plan que ha tenido en cuenta por primera vez a las regiones del país. Hemos trabajado por construir unas propuestas educativas que nos involucren a todos. Una educación equitativa, de calidad, que nos dé las herramientas para que todos tengamos las mismas oportunidades. Una educación que sea la base de un futuro que es de todos. Creo que no importa qué ideología o partido profesemos, siempre invito a todos, no importando las discrepancias, para sumarle a la educación del país. Todos los avances son fruto del trabajo mancomunado y ese principio no lo podemos perder de vista. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, está realizando un ejercicio participativo donde todo el sector educativo esté presente. La educación es la respuesta de una pregunta. Nosotros, los niños colombianos, construimos el plan de desarrollo y el futuro de Colombia. Queremos vernos en una escuela que propicie espacios para esa diversidad, pero que cree y recree la lúdica, las artes, la cultura. La educación nos ha dado la libertad. Es como podemos salir adelante, es como podemos hacer patria y podemos contribuir al desarrollo y al porvenir de Colombia. Los sueños, como nosotros desde nuestras regiones vemos la educación, queremos que quede plasmado en este plan de desarrollo nacional. Una comunidad educada es una comunidad empoderada y una comunidad empoderada es una comunidad feliz. Esperamos que con estos objetivos y estas soluciones logremos una educación inclusiva. De cada región nos hemos llevado ideas poderosas que responden a los retos y desafíos a los que el sector educativo se enfrenta y que son coherentes con un país que requiere la educación como motor de transformación. Hemos trazado una ruta en educación integral y pertinente para los colombianos que responde a siete estrategias. Bienestar y equidad en el acceso a la educación. Desarrollo integral de la primera infancia. Todos por una educación de calidad. Más y mejor educación en la Colombia rural. Agenda de impulso a la educación superior. Entornos escolares para la vida. Haciendo equipo por una mejor gestión educativa. El país lo construimos entre todos en la medida en que desde cada ámbito, desde cada ciudadano puede aportar ideas para que entre todos construyamos el país que nosotros queremos. Queremos que todos los colombianos se unan alrededor de un gran pacto por la educación, donde sumemos esfuerzos para consolidar proyectos educativos, de calidad, en las distintas entidades territoriales que reconozcan la integralidad del desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como una apuesta de equidad e inclusión social. El futuro es de todos. La educación es de todos.